Hola, ¿cómo le va? ¿bien? espero que estén yendo bien y bueno hoy quería contarles antes de todo primero que nada hablarles de... contarles que estoy haciendo la dieta de Retro 7 días, no iba a ser puntualmente vídeos específicamente hablando de esos, de hecho ya subí un video cortito ahí en Facebook nada más y hoy me tocó de mañana y ya que paso ya dejé también para cocinar noche, para comer de noche me tocó puré con esa, eso lo que no puedo hacer particularmente es tomar la cantidad de agua, no soy una persona que tuvo mucho agua, sí creo que no llegué a tomar un litro hoy, pero bueno después el resto cumplí bastante bien, cumplí bastante bien en el rancho, ¿bien? y bueno así que seguramente voy a dejar un minuto o dos de los próximos vídeos contarles alguna novedad, alguna cosita nueva que haya hecho, o sea que el reto esté, pero en el principio de momento vamos bien, ¿bien? Contra ejercicio físico, decía ejercicio físico, claro yo no camino ni nada, pero algo ejercicio físico hago siempre, ¿bien? o sea hacer algo caminar por acá adentro, alguna cosa acá adentro que requiera trabajo físico, entonces yo considero que sería ejercicio físico igual, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, vamos a lo que es el vídeo, ¿bien? hoy tenía hora de contarles acerca de, quería mostrarles, estaba con ganas de hacer un, claro estoy haciendo un curso, estoy haciendo un curso en Udemy, acerca de un side scroll, juego con side scroll, y tenía ganas de pensar más o menos algunas mecánicas y ver algunas mecánicas para mi juego, y una forma que había de, una forma de, de pensar unas mecánicas y es viendo algún juego que me gustara a mí, del estilo, de ese estilo, ¿no? entonces tomar algunas cosas, algunas ideas, modificarlas a mi gusto seguramente y otras descartarlas, ¿no? entonces mi primer juego, mi primera opción fue Minty and Moonlight, que es un side scroll, es un run and gun, que, sí, es precisamente en side scroll, ¿bien? en scroll lateral, ¿bien? y también tiene detalles que también es un juego en 3D, mira también, era un juego en 3D dimensiones, entonces seguramente estoy mostrando ya algunos modelos y algunos diseños de niveles que estoy empezando a hacer, ya uno del modelo yo lo tengo, que es una especie de agro, ¿bien? es un hombre, sí, un hombre medio forme, medio raro, que es una especie de agro, eso va a ser el protagonista, ¿no? pero yo quiero mostrarles algunas mecánicas, ¿bien? que, con esa excusa, quería mostrarles las mecánicas, eh, y algunos detalles, eh, de los que es un side scroll al estilo Minty and Moonlight, y algunos detalles que yo le encontré que están mal a ese juego, ¿bien? por más allá que es un juego que a mí, a nivel mecánico, tiene mejor habilidad, me encanta, ¿bien? entonces vamos a ir, vamos a ir viendo allá, y más o menos, más o menos puede ir definiendo lo que es un side scroll, los conceptos de un side scroll, y para ir definiendo un juego también un run and gun, o sea, al fin y a cabo, al fin y a cabo era eso, ¿bien? tomar elementos de side scroll, y de run and gun, ¿bien? vamos a ver, vamos a hacer la transición hacia allá, ¿bien? estamos en un rinconcito, yo estoy yo, en un rinconcito, esto es Minty and Moonlight, eh, de primera tasa que vamos a ver, obviamente, en Minty and Moonlight, que tienen la mayoría de los side scroll, o sea, lo que es los side scroll, es, primero que nada, y es que, eh, el personaje no se ve grande, ¿bien? o sea, el tamaño de apartación del personaje es muy pequeño, ¿bien? eh, se agrandan en lugares específicos, ¿bien? como puede ser cuando hay una escena de batalla, o algún tipo de cosas, y, pero en general, mayormente, la mayor parte del tiempo, el personaje se ve en un tamaño muy pequeño, y otro detalle también, bastante, eh, bastante común, este tipo de juegos, es el hecho de que, eh, la mayoría de veces, eh, la cámara, eh, se centra en el personaje, ¿bien? si nos fijamos, eh, yo estoy en un rincón, abajo, si nos fijamos, casi siempre el personaje está en el mismo lugar, con respecto a mí, con respecto a la batalla, ¿bien? difícilmente, difícilmente, el personaje se va a ir, o más adelante o más atrás, eso sí, en este caso, se logra, obviamente, cuando se hace un, cuando se hace un, cuando el personaje va más rápido de lo que tiene que ir, en este caso, es cuando se utiliza uno de sus, eh, ataques rápidos, ¿bien? cuando utiliza esa especie de, de vuelo rápido que tiene ahí, ahí es cuando se mueve un poco la cámara, ¿bien? entonces, ¿cómo se hace eso? bien, eso particularmente lo que es, es una, es un camera follow, una smooth camera follow, eh, o sea, es un movimiento suavizado, pero, que siempre se entra el personaje, ¿no? nunca, o sea, siempre lo sigue, prácticamente a la misma estancia, nunca, nunca permite, que la estancia de, hacia los costados, sea mucha, ¿bien? eso es lo que nos permite, la ventaja que le da el jugador, es el hecho de que puede mirar, hacia atrás y hacia delante, ¿no? entonces, tú tenés, claro, si te atacan de atrás, si te atacan adelante, al tú estar en el medio siempre, eh, tenés un control sobre eso, ¿bien? eh, cosas que yo olvido más de este juego, ¿bien? al nivel de mecánicas, ya se vamos a meter un poco más en lo que es la mecánicas, ¿bien? las mecánicas del juego, este juego tiene, lo interesante que tiene, es que tiene mecánicas bastante sencillas, ¿bien? tiene un disparo, ¿bien? un dash, spin dash, es ese salto, ese vuelo que da, ¿bien? y tiene un, claro, salta, un salto normal y un dash, ¿no? que es un salto, un vuelo, ¿bien? y en este caso, el hecho de que los personajes, tú, o sea, la parte jugable es que, eh, tú no matas totalmente a los personajes, sino que, eh, los dejas como lo que la tontas, y cuando después que la tontaste, le robás energía, ¿bien? y esa energía te sirve a ti, como vidas después, ¿bien? eso a mí particularmente es un, una idea muy interesante, el hecho de que, eh, la forma de obtener vidas, o sea, una de las formas de obtener vidas, más allá de los clásicos que tendrían que ser, que son los, los power ups de vida, es a través de la energía que pueda contar de los enemigos, ¿bien? otro detalle, ¿bien? ahora sí, por ejemplo, si nos fijamos aquí, ahora cuando, en esta parte, eh, en esta parte, eh, se va a centrar un poco más en el personaje, por el hecho de que es una batalla, ¿bien? en este caso una batalla, entonces se centra un poco más, no es que se centre mucho más, ¿bien? eh, se agranda un poco la batalla, ¿bien? eh, cosas que a mí particularmente no me gusta en el juego, eh, el control del arma, ¿bien? el control del arma, nosotros con nosotros disparamos, el control del arma es muy, muy básico, realmente, nosotros, el arma dispara hacia adelante, o sea, el personaje dispara solamente hacia adelante, únicamente hacia adelante, y, eh, o sea, claro, si tú girás, el personaje, si tú pones el personaje hacia ese lado, dispara hacia ese lado, si tú pones el personaje hacia ese otro lado, dispara hacia el otro lado, ¿bien? no hay un control sobre el arma, no tenemos un control sobre el arma, realmente, o sea, no es que podríamos girar el arma, o sea, girar el brazo y girar el arma, o levantar el, el arma hacia arriba, como si habían otros run-and-gun, ¿bien? eh, habían otros tipos de run-and-gun que el movimiento del personaje, o sea, el movimiento del arma del personaje era un poco más fluida, que esto, esto es un movimiento muy tosco, realmente, ¿bien? entonces, esta es una de las pocas cosas que no me gustan de este juego, ¿bien? en cuanto a lo que es el diseño de libres, a mí particularmente el diseño de libres de este juego me gusta mucho, porque es un diseño bastante lineal, si bien es bastante lineal, hay bastante cosas en arriba y en abajo también, ¿bien? toman conceptos muy similares a lo que era, por ejemplo, los juegos como Super Mario, o como, claro, más que nada en Super Mario, ¿bien? eh, ya sería, como Sonic sería otra cosa, los juegos de Sonic son muy laberínticos, ¿bien? pero los juegos de Super Mario, por ejemplo, los clásicos, eran juegos que eran, eh, tenías la parte lineal del medio, y después tenías hacia arriba y hacia abajo también, ¿bien? este juego toma algunos elementos de eso, ¿bien? hace como una especie de, sigue siendo un juego lineal totalmente, pero tiene esos, esos de ir hacia arriba de los ojos también, ¿bien? de una forma bastante liga, ¿bien? claro, cosas que no me gustan, como ven, cosas que no me gustan mecánicamente de este juego son muy pocas realmente, ¿bien? pero seguramente yo mejoraría eso, el arma, si hiciera un juego de este estilo, mejoraría el arma, el hecho de que el arma se pudiera mover un poco más, como juega, si había otros con un hangal, por ejemplo, como contra, un juego que juega por estilo, ¿bien? el personaje podía disparar para arriba, poner por hacia adelante, sin tener que saltar el personaje, podía disparar hacia arriba, ¿bien? y el hecho de que tenga varios tiros, ¿bien? en este caso, el juego, el juego tiene varios, tiene, puede tener varios tiros, pero todos los tiros son en base a power-ups, ¿bien? cuando nosotros tomamos un power-ups, a partir de ese momento nosotros podemos utilizar ese tiro potenciado, ¿bien? como ese tiro diferente, ¿bien? pero no tenemos la opción de elegir varios tiros, sin ser la opción de power-up, ¿bien? como ya le dije, yo creo que ya se lo dije en otras ocasiones, los run and gun en sí mismo están basados, son desviaciones de los, son desviaciones de, derivaciones de lo que son los shoot'n'ups, ¿bien? los juegos de navecitas, ¿bien? los mata-marcianos, bueno, los run and gun vienen hacia algo así, ¿bien? por más que la mayoría asocie este tipo de juegos con juegos de plataforma, en realidad no, en realidad son, son derivados de los shoot'n'ups, ¿bien? son juegos de mata-marcianos, solamente que en vez de haber marcianos, claro, en vez de haber, tener, manejar una navecita, estás controlando a un personaje, ¿bien? pero incluso hay mata-marcianos, claro, en vez de haber estado en side-scroll, pero hay juegos de mata-marcianos que son en side-scroll, ¿bien? entonces, como Defenders, por ejemplo, Defender, creo que se llama, del año 80 o algo así, ya era un, ya era un, ya era un, en esta perspectiva, ¿bien? entonces, de ahí viene el origen de este tipo de juegos, ¿bien? no como todo el mundo piensa, que todo el mundo asocia que este tipo de juegos están pasando con plataformas, no, necesariamente, ¿bien? hay muchos de este tipo de juegos, es cierto que muchos tipos de este juegos, muchos de estos juegos, tienen bastante plataformeo, ¿bien? que tengan bastante plataformeo, no quiere decir que son juegos de plataformas, ¿bien? en este caso, este juego, el plataformeo prácticamente es nulo, muy poco, ¿bien? y de hecho, por ejemplo, ahora estamos mirando, ve ahí, por ejemplo, a diferencia de un plataformero clásico, por ejemplo, los ítems, lo único que te da puntuación, son los míos, ¿bien? las cajas, vamos a ver, vamos a ir atrás de nuevo, ¿bien? ahora cuando vengo, yo les pago las cajas, van a ver que no cambia, o sea, las cajas no te dan puntos, ¿bien? como en un juego clásico, como por ejemplo, un juego de plataformas clásico, como Super Mario, ¿bien? cuando tú rompías ladrillos, los ladrillos te dan puntos, ¿bien? o sea, tú puedes tener puntos, matando enemigos, o agarrando ítems, ¿bien? en este caso, la única forma de obtener puntos, es a través de, a través de Power Apps, y a través de matar enemigos, ¿bien? que sería lo más parecido a lo que sería, en este caso, los Shoot'n'ups, ¿bien? los Shoot'n'ups, toma de esa misma, son mis conceptos, ¿bien? y poca cosa más que me queda, poca cosa más que decir estos, en sí mismo, serían una especie de análisis de ciertos estilos de juegos y bueno, este tipo de juego, particularmente, a mí me gusta mucho, ¿bien? de hecho, he jugado, no soy muy fanático de ciertos, debo reconocerlo, que no soy muy fanático de los Shoot'rs, los FPS ni los G-Sportal Shoot'rs, ¿bien? pero sin embargo, sí me gusta este tipo de Shoot'rs, este tipo de Shoot'rs, que son los abuelos o los anteriores de los FPS o los TPS, ¿bien? de los Shoot'rs en primera persona o en primera o en tercera persona sí me gustan este tipo de Shoot'rs, este tipo de Shoot'rs y no los otros, ¿bien? porque para mí este tipo de juego es más divertido, es más dinámico tiene mucho más plataformeo, no es tan claro, tiene más plataformeo y el hecho de el side-scroll también me gusta mucho más entonces, de a mí los Shoot'rs modernos, en tercera persona o en primera persona, que sean lo que me gusta es, no me gusta, el hecho de los movimientos laterales, por ejemplo o el hecho de que cada día, o sea, el hecho de que los juegos, los Shoot'rs hayan perdido eso de que a mí me gustaban estos juegos, que es el hecho de que son juegos arcade, ¿bien? no intentan emular la realidad, ¿bien? a día de hoy cada vez los Shoot'rs, por más que sean arcade, ¿bien? por más que siguen siendo juegos arcade, cada vez intentan, no sé, armas reales cargadores y este tipo de cosas, y a mí no, a mí me gustan juegos de este tipo, ¿bien? por el hecho de que tenés balas ilimitadas y tenés un cañón de plasma es un arma totalmente irreal, ¿entiendes? es como, o un arma muy grande o cosas por el estilo, es como que es la parte total, esto es algo totalmente, totalmente arcade, ¿bien? es un juego totalmente arcade, no intenta emular la realidad, ¿bien? y bueno, ya estamos hablando sobre todo, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego y abajo